¿Me escuchan? Buenas noches a todos, vamos a empezar en español. ¿Cómo están? Primero quiero verlos, reconocerlos, gracias porque tienen varios la cámara conectada. Gracias por eso. Un gusto. Este es el primer curso de ustedes, ¿verdad? Con inglés corporativo. ¿Sí? Sí, el primero. Ok. Quiero saber cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren aprender, qué es lo que desean saber. Ay, y que no hay tema, me van a decir. Si usted me tiene que decir, sí. Pero eso, ¿qué nos va a ayudar? Aprender de la mejor forma y a completar o llenar nuestras expectativas, ¿verdad que sí? Para empezar, mi nombre es Ana. Ana de Monterrosa. Este, un placer estar con ustedes. Ok. Ya saben que tienen que completar la plataforma. Todos ya accesaron a la plataforma. ¿Sí? ¿Sí? Pero tendrías que prestarle el comunicador. No hay problema. ¿Cuál es el placer? Pueden hacerlo. Saben que tienen que completar la plataforma. En el tiempo se les va a informar cuándo es la última fecha. O sea, sí tienen antes de que termine el curso, digamos, tienen 24 horas, pero no hay que esperar a eso, ¿verdad? A llegar hasta ese extremo, a estar a punto de no recibir el diploma. La otra cosa es, mañana vamos a tener clases. Es de lunes a jueves el curso, pero a excepción, mañana es viernes, mañana sí vamos a tener clases. Pero solo es mañana, solo viernes 25 de febrero va a haber clases. Desde ahí, a partir del próximo lunes, que sería, a partir del 28, vamos a empezar de lunes a jueves, hasta el 22 de marzo. O sea, que tenemos prácticamente un mes, sí tenemos un mes, pero en horas tenemos 16 horas para aprender lo más que podamos en este curso. No sé cuáles son, cuáles son sus habilidades, todavía no les conozco, pero en el transcurso de las clases los voy a aprender a conocer. Voy a aprender a conocer sus debilidades y sus virtudes en cuanto al idioma inglés, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en español, aquí logro ver sus nombres, ¿verdad? Por el nombre, para evitar malos entendidos, por el nombre que tienen ustedes. ¿Ese nombre está bien que les llame? O es muy formal, ustedes me dicen, ¿verdad? Porque a veces colocan un nombre y les llaman por otro y no entienden. Entonces, cuando se presenten, igual me dicen. Y les voy a preguntar por el orden que los tengo. ¿Esteban? ¿No ves que...? Hola, buenas noches. Buenas noches. Por mí, está bien que me digan Esteban, no hay problema. Esteban, Esteban, háblenos de usted, Esteban. Ya vamos a empezar a conocernos más en inglés, pero por lo menos díganos cuáles son sus expectativas. Y lo voy a anotar, o sea, porque yo les voy a decir algo antes de... Para mí es tan sagrada una hora de su tiempo que ustedes me regalan a mí. Entonces, yo voy a tratar de la mejor forma que esa hora sea de provecho, ¿sí? Y sí necesito, mire, fíjese que yo tengo interés en aprender esto, siempre y cuando sea básico. Vamos poco a poco. ¿Esteban? Sí, está bien. Bueno, buenas noches. Me llamo Esteban Portillo. Soy de San Miguel, en el municipio de Morcagua. Y, bueno, agradecido con el... Con el software por la oportunidad, ¿verdad? O sea, es un buen programa que están brindando. Y la verdad, bueno, si quiero aprender lo que es inglés, por lo menos es el intermedio. La idea es aprender algo nuevo. Va a aprender y mucho. Va a ver que sí, va a ver que sí. Mira, estamos de punta a punta. Yo soy de Santa Ana. Ok. Bendita tecnología, ¿verdad? ¿Nicole? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole Samayoa. Tengo 26 años. Y soy de San Salvador, en la ciudad de Mexicanos. Igual me encantaría aprender el inglés. Porque abre muchas oportunidades. Tanto laboralmente como secularmente. Entonces, Primero Dios pueda aprender. Y gracias a Inza por también que nos está ayudando. Excelente. Primero Dios, claro que sí. Vamos a ver que Primero Dios todo. Vamos a cumplir nuestro propósito. Ingrid, Vanessa. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Me pueden llamar Ingrid o Marconi, como parece en mi nombre. Una de mis expectativas es, pues, poder aprender a hablar inglés. Porque uno de mis, bueno, el punto de mejor es eso. El poder desenvolverme en el speaking, que es lo que más me cuesta. Y algo que también ayuda, tanto para poder obtener un trabajo que necesite utilizar inglés, o como para poder viajar a otros países y comunicarnos con otras personas. Excelente. Gracias. Thank you. Thank you, Ingrid. Josman o Josman. Ahí me dice usted, caballero. Gracias. Buenas noches, Josman. Buenas noches. Me encanta la actitud de ustedes. Tienen una actitud así, bien linda. Se ven todos risueños, todos. Tienen buena actitud. Me encanta. Gracias. Siga. Ok, buenas noches. Mi nombre es Josman. Soy de Sonsonates también, ¿verdad? Igual, pues, ya con muchas ganas de volver nuevamente a las clases de inglés. ¿Verdad? Ya las dejé hace un par de años, profesión de trabajo, estudio y de la familia. Ahora, entonces, ahora retomándolas nuevamente y con la disponibilidad de responder nuevamente. Y gracias por la oportunidad. Solo, si me ven el teléfono, alguien, nadie está escribiendo, nadie ya se logró conectar o no. Porque dice, han cambiado el enlace, dice. Ingresé a Zoom, dice, y solo estoy yo. Bueno, ya se lo mandaron. Gracias, Yamilet. Sí, está Yamilet por aquí. Ok. Pues, soy yo. Gracias, 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 gracias. Muy amable. Sí, ya está. Ajalet, sí, Emily. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Ok. Mi nombre es Emily Pérez. Bueno, me gusta más que me digan Emily, así como está escrito en mi perfil. En la barra, ok. Pues, lo que me motiva a poder aprender las clases de inglés es más que todo porque me encanta el idioma inglés. Aparte de eso, me gustaría tener mejores oportunidades de trabajo. Hoy en día, los jóvenes, pues, somos casi que, tenemos que verlo desde el punto de vista que somos como unos niños. Tenemos que absorber lo bueno. Así es. Entonces, me gustaría, pues, meterle con todo a estas clases. Agradecida totalmente con el programa de InstaFord porque se nos da la oportunidad, ¿verdad? De que podamos partir desde el punto de vista que se nos da la oportunidad y pues, un placer. Thank you, Iris. Iris, Iris. Me fue. Claudia. Claudia Magali. Hola. Hola, mi nombre es Claudia Magali Fuentes. Pues, me gusta que me digan ya sea Claudia o Magali. De las dos maneras, entiendo porque hay otras, unas personas que me llaman Claudia y otras Magali, así que no hay problema. No hay problema. No, no hay problema. Solo usted, Claudia, aquí. Sí, entonces, pues, agradecer igualmente con InstaFord que nos da la oportunidad de aprender de esta manera que es súper accesible. La verdad es que ir a trasladarme en presencial se me hacía como complicado porque tengo un niño, entonces, ya estando aquí es como... ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? De cinco. De cinco años. Bien difícil. Sí, entonces, gracias a esta oportunidad que la vi en Facebook, dije, no, no la tengo que, la tengo que aprovechar. Entonces, sí, estoy interesada en aprender. Me gusta mucho el inglés y la verdad, como dicen algunos, abre puertas y la verdad es que es necesario para este tiempo que estamos y necesario saber inglés. Es necesario, no, y lo que usted dice, bueno, todos se ven jovencitos, pero algunos deben de tener hijos y qué importante es, ahora los colegios, cómo demandan el inglés y qué pena que no podamos ayudarle a nuestros hijos a hacer las tareas, ¿verdad? O sea, tal vez a veces no es tanto aspiración personal, pero sí es para nuestros hijos, ¿verdad? O para un hermanito, para una hermanita, para todo es necesario, porque ahora difícil, bien, quizás, incluso hasta las escuelas, las escuelas públicas están, están, este, enseñando el inglés, ¿verdad? Qué bueno, gracias, Lorena. Lorena Rolán, solo ustedes. Ajá, saludos. Buenas noches. ¿Una noche? Sí, me oye. Sí, me oye. Perfecto, se le escucha. Como locutora, wow, tiene una subopio. No, no es tan grave tampoco. No es tanto, Dios, no exagere. No, es tan bonita, ok. Gracias. Mi nombre es Lorena, Lorena Rolán, así me gusta que me llame. Sí, sí, mis expectativas es poder destrabar la lengua, como dicen, ¿verdad? Este, me da un poquito de pena quizás hablar y pues quisiera seguir aprendiendo. Yo quizás tengo un poquito de conocimiento, pero el ya formar oraciones o mantener una conversación ya sí me cuesta. Entonces, pues espero poder aprender un poco, desenvolverme. Excelente. ¿Ustedes no ven el chirigote que yo tengo aquí, verdad? Solo me ven a mí. No tengo a nadie aquí porque tengo una hija de casi tres años que estuviera gritando, ¿verdad? Sino que, pero, o sea, no sabemos. Tal vez la otra persona esté escuchando lo que están diciendo de alguien más y se va a reír. No es de usted. No creo. Y si es de usted, no importa, pero estamos aprendiendo. Sí, aquí no se preocupe si se equivoca, si dice una letra que no era, que no. Aquí lo importante es aprender, tener actitud positiva. Ahorita estamos conectados 31 personas. O sea, ustedes son 30. ¿Qué quiere decir? Que traten de no desertar. Traten de no desertar porque probablemente hoy sí va con todo. O sea, mañana juega la selecta. Un ejemplo, pues no sé cuándo juega la selecta. Mañana juega la selecta. Nombre, mañana. ¿Te acordás? Mañana es el cumpleaños de... No. Ay, el lunes voy a conectarme. El lunes, ¿qué va a pasar? Son las ocho. No, ya no alcanzo. Ay, el martes. Así le va a pasar. Y no es que no les interese, sino que somos personas, los humanos somos afanados. Así de sencillo. Siempre tenemos cosas que hacer y de repente aquello que era prioridad deja de ser prioridad. Entonces mi consejo es si se conectó hoy, conéctese mañana. Ana, probablemente no se va a conectar algún día. Siempre háganmelo saber. Siempre háganmelo saber. Miren, no me voy a poder conectar porque tengo un asunto personal. No me va a contar. Pues tampoco. Y mire y tal cosa. ¿Y dónde va a ir? No le voy a preguntar eso, ¿verdad? Pero sí, siempre háganmelo saber porque eso demuestra su interés. Y en un momento, si usted necesita ayuda, ok, ella estuvo enferma, va. Y aunque no, yo siempre ayudo. O sea, no se preocupe. Aunque no tenga justificación o no se conecte, igual ahí tenemos el grupo. El grupo de WhatsApp. Y si no me puede escribir directamente a mí, ahí aparece mi número. Yo ahora les escribí y ahí me van a identificar. Usted puede escribirme, mire, fíjese que no entiendo esto. Tal vez yo no le conteste en el momento porque esté ocupada, pero lo voy a hacer. Y usted no se preocupe por eso porque yo estoy para servirle, ¿sí? O sea, no tenga pena. Aquí haga cuenta y caso que se va a reunir con sus cheros a aprender inglés, ¿sí? Relájese porque a veces cuando uno ve, ve la cosa estresando. Hoy tuve un mal día, yo no me voy a conectar a la clase de inglés porque la amargazón que hay ahí. Ah, no, mejor me voy a ver tele, ¿verdad? No tengo audio, dice Ernesto. Ok, no se preocupe, hay que ver eso. Si quieres, sálgase y vuélvase a conectar. Ah, bueno, si no me escucha, ¿cómo me escucha? Ya ven, cosita, vea. El oso, el primer oso, ya ven, ya ven. Desconéctese. Quiero ver, solo le escribo. Dele clic, dice. Desconecte, sí, cabal. Ajá, desconectese y ahí igual. Voy a poder tocar la imagen de audio. Quiero ver. Ahí le están dando indicaciones también. Ya ven, cosita, ¿qué pasa? Todos nos equivocamos. ¿Qué pasa, Sandrita? Levantó la manita, ¿qué pasó? Dígame. Sandra Serrano. Hola. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias, gracias, igual. Diga, hable, comparta. Sí, pues, primero, pues, mis agradecimientos por permitir que esté aquí, pues, aprendiendo con ustedes. Yo sé que va a ser una buena experiencia porque esto, digamos, este curso de inglés siento que me puede servir para mi vida, pues, ya sea para un viaje o ya sea para un trabajo. Porque ya no va a estar usted como, digamos, en un limbo que no entiende nada, sino que yo siento que ya con esto puedo aprender y por lo menos puedo saber, digamos, a qué rumbo lleva o qué quiso dar a entender. O sea, no voy a estar así como tan perdida. Entonces, es mi expectativa yo de que en este curso, pues, pueda aprender esto que me va a servir para la vida diaria. Y, pues, yo, mi nombre es Sandra Maricza Serrano y, pues, vivo aquí en San Salvador. Y ha sido un gusto. Un gusto, un gusto. A mí enojada no me van a ver. No, creo, no, no me han enojado. Ya no me han enojado. O sea, yo soy tranquila. Si usted, este, no me enojo, no me enojo. Créame que, ay, no, no se enoja con nadie. No, no me enoja aquí en la clase. Afuera sí se enoja uno, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero decir es que soy bien accesible, ¿ok? No se preocupe. Usted cuenta conmigo. ¿Sabe qué? Tome esta hora donde va lo que le decía para interactuar, para practicar con un grupo de personas amenas que conoció, ¿sí? O sea, porque eso influye en adquirir conocimiento. Porque si yo estoy con gente que me gusta estar, ¿verdad que dan ganas de seguir estando? Y uno se mete y uno habla. Hola, Iris. Hola. Dígame, Iris. Cuéntenos. Hace rato me llamó, pero no pude. Quizás de los nervios fue que desactivé el video en vez de activar el audio. No se preocupe. Bueno, mi nombre es Iris. Por mí está muy bien que me llame Iris. Soy de San Salvador. Y bueno, principalmente agradecer a Insafor por esta oportunidad que nos ha dado. de poder adentrarnos a este idioma. Y como ya dijeron algunos, quizás lo que me motiva más es conseguir un nuevo empleo. Quizás cambiarme, adentrarme en esto. Tener nuevas experiencias, digamos. Y agradecer a todos. Y bueno, va a ser una aventura nueva. Y espero que nos llevemos bien y nos conozcamos mutuamente. Así es. Así es. Ustedes están empezando. Y van a ver que en el camino va a haber gente. Ustedes, todo el grupo se ven súper chévere, caras bien amenas. Pero van a encontrarse con personas. ¿Y qué va a pasar? No se desmotive. Usted céntrese en su objetivo. ¿Sí? Siempre va a haber gente así. Entonces, no se preocupe. O personas que, ay, no sé. Ay, no. Sí, pero que eso no sea motivo. Sus objetivos deben estar claros. ¿Sí? Creo que no vamos a terminar si nos ponemos a hablar. Pero metámosle. Quiero ver. Nicole ya. Ingrid ya. Josman ya. Claudia también. Francisco. Francisco Valencia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Valencia. Me gusta que me digan Francisco, Frank. Soy de el, bueno, soy de Santa Tecla. Y veo, pues, estas clases de inglés como una oportunidad para poder, ya sea, poder crecer laboralmente y también personalmente. Porque esto me puede ayudar tanto como en el trabajo y también para poder relacionarme con otras personas que hablan el idioma. Y, pues, también agradezco, verdad, por la oportunidad de que son clases virtuales. Que ahora, por el tiempo que a veces, por el trabajo, uno no puede, verdad, asistir a este lugar. Lo, le veo, veo que es una buena oportunidad. O sea, está en un minuto, se conecta. En un minuto, enciende su compu, su teléfono y se conecta. En cambio, para viajar, media hora, 40 minutos. Sí, excelente. Thank you. Ok. Let's see. Yesenia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yesenia. Me gusta que me digan Yami o Yesenia, no importa, cualquier rote. Hasta español me da pena hablar así. No, no tenga pena. No, sí, mire. Mire, tómenlo, tómenlo como, imagínense, está con personas de San Miguel, con personas de Santa Tecla, de Santa Ana. ¿Cuándo? Yo te llevaré hasta allá en mi todoterreno. Soy de San Salvador. Imagínense qué chido. Mi expectativa es aprender, porque es un propósito que me había puesto este año. Y a la nueva oportunidad que se me brindó el trabajo, también aproveché esta oportunidad de aprender el idioma. No sé si me escuchan bien. Sí se escucha bien. Y muchas gracias por lo propósito. Ok, thank you, Luz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luz. Tengo 29 años. Tengo un niño de 7 años, que lo van a ver de vez en cuando, detrás de mí, o a la par de mí. ¿Energía del mundo? Ajá, con toda la energía del mundo. Igual debería estar dormido, pero no se ha dormido. Y creo que todos estamos aquí con la intención de aprender, ya sea por proyectos individuales, o en el caso que usted decía. Como padre, porque me pasa eso, porque él en el colegio bilingüe, sí le ayudo, pero hay algunas cosas que me quedo. Tal vez sabemos lo básico, pero ya una conversación, o lo que dice la Miss, ya me pierdo. Igual pues también en el campo laboral, para crecer yo, ¿verdad? Hola. Igual, así que igual comentaba una compañera, conocernos y llevarnos a tiempo. Así es. Ah, y una pregunta, no escuché su nombre. Ana. Ah, ok. Ana, es fácil. Ok. Súper fácil. Ya, si se les olvida, es pecado. Ok, mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si se dirige a mí, bueno, con qué nombre apareceré por ahí. Sí, Manuel, Manuel Alejandro Velázquez. Ah, correcto. Bueno, mucho gusto, teacher. Pues sí, me llamo Manuel Alejandro Velázquez, de preferencia. Creo que me gusta que me llamen más Alejandro. Alejandro. Me puse así porque, ajá, en realidad, pensé que iba a haber problema solamente al utilizar un nombre. Pero veo que no, entonces, de preferencia, quizás sería Alejandro Velázquez. Alejandro. Alejandro, ¿qué? Sí, sí, esta es mi expectativa. Pues, mi deseo más que todo, creo que es el que todos tenemos, que es aprender inglés. Bueno, pero ahorita me siento bastante motivado con respecto al curso. Mis deseos ahí están al 100 ahorita. Por lo visto, creo que vamos a llegar a ser unos buenos, nos vamos a llevar muy bien. Sí. Me gusta su actitud como profesora. Es algo que me motiva también porque a mí el idioma siempre me ha gustado. Pero, igual, en la escuela o en el instituto, en los lugares que he recibido clases anteriormente, creo que la actitud de los profesores no me ha ayudado mucho porque, bueno, a veces es un poquito complicado. Y, por otra parte, la forma de enseñar creo que no ha sido la más correcta. Pero, con respecto a Insafor, tengo, bueno, he escuchado muchas cosas y la verdad es que se escuchan cosas buenas. Así que estoy dispuesto y espero aprender el idioma. Excelente. Otra cosa, Vanessa me estaba levantando la mano, pero antes, otra cosa. Este grupo no va a ser el grupo que va a seguir y así, sino que se van a mezclar, ¿sí? Entonces, van a conocer muchas personas. Es muy bonito y la verdad que los cursos son bastante, bastante interesantes. Así que, a echarle ganas y ya van a ver que sí. ¿Vanessa? Vanessa, Vanessa. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Les gustamos perfecto, dígame. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Guardado. Me pueden llamar Vanessa. ¿Vanessa? Sí, pues, mis expectativas o tal vez uno de mis mayores objetivos por el momento sería aprender bien el idioma inglés y más que todo el speaking, que siento que es mi debilidad en cierta parte porque me cuesta un poco poder entablar una conversación. Entonces, igual tengo una, tengo muy altas expectativas con ese nuevo curso y espero poder llevarme bien con todos y pues nada, espero seguir hasta el final y pues igual conseguir un mejor empleo y eso. Bueno, también quería comentarle sobre el grupo de WhatsApp, creo que yo no estoy o no sé si ha hecho un grupo de WhatsApp. Le voy a explicar cómo es. Les mandaron a su correo todas las generalidades, ¿verdad? Sí. Vale. En la parte, quiero ver si lo tengo. Quiero ver, solo que me deje un segundo. Deme un segundo. Deme un segundo, un segundo, un segundo. Aquí está. Quiero compartirles. Quiero ver. No, no es aquí. Aquí. Le voy a, le voy a, le voy a, le voy a mostrar, o sea, mi información personal, pero le voy a, quiero que vea esto. En el correo le han mandado esto, ¿verdad que sí? Sí, sí. En esta parte de acá, baja y va a encontrar, aquí dice, grupo de WhatsApp. Usted le da clic ahí y de una sola vez la va a unir. O sea, no necesita hacer más nada. Sí, esa era mi duda, porque el día ese que hubo una reunión general no pude entrar, porque me dije, me desalía de que ya había más de 100 personas, entonces ya no, ya no pude entrar, por eso era que no sabía sobre, sí, no sabía las indicaciones. Bueno, muchas gracias, maestra. Igual, cualquier duda que tenga, este me la hace saber, de plataforma, de cualquier cosa. Si yo no la sé, voy a preguntar, ¿ok? Ok, bueno, muchas gracias, entonces. ¿Puedo servirle, Emerson? Buenas noches a todos, mucho gusto, mi nombre es José Másin Rivera, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Pues yo ingresé al curso por, desde diciembre me gustó el inglés. Hay cosas que me gustaría mejorar, más que todo el hablado, que creo que más cuesta y por la pena, más que todo. Y también que sentí la oportunidad era necesaria, en mi trabajo, yo trato bastante con personas del extranjero, entonces, me toca estar yendo por el inglés y todo. Y pues tengo un montón de compañeros que están metidos, ya sea en el curso inglés o en otros cursos que están impartiendo, y me dieron la idea y un anime, pues, y acá estoy. Ok, excelente, thank you, Gerardo. Hola, primeramente, buenas noches a todos. Mi nombre es Gerardo, me gusta que me digan Gerardo. Y pues primeramente quería agradecer por esta oportunidad que se me ha dado, porque el idioma inglés creo que es uno de los idiomas más fundamentales, si no es que el que más, dentro de la actualidad de, que en la que vivimos, pues, tanto en respecto de la vida cotidiana como del empleo, siempre es bueno aprenderla. Solamente, gracias. Ok, thank you, Karina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Este, mi nombre es Karina Alice de Villalta. Soy de Cojutepec. Y pues esperamos aquí no faltar, ¿verdad? Pero quizás sí le voy a faltar el día de mañana, la primera clase. No, mentira. No, está bien. Sí, porque fíjense que casualmente es mi cumpleaños y me van a invitar a cenar. ¿Cuándo, mañana? ¿O cuándo? Sí, mañana. Mañana. Y vamos a cantar entonces al final de la clase. Ah, vaya. Está bien. Entonces, vamos a callar la primera clase. Ah, vaya, está bueno. Ahí le llevo. Ah, por lo menos nos enseña. Mira, es de fruto o algo. Por lo menos imagina. Ah, vaya. Ah, vaya, está buena. No, está bien. Está bien, disfruta. Encantada, ¿verdad? Encantada de estar acá. Perdón, la clase la pueden ver en YouTube. Cualquier cosa que no pueda. Ah, vaya. Ok. Bueno. Sí. Entonces, un placer, ¿verdad? Estar acá. Acá siempre me tenía el impulso de poder me inscribir aún y después me arrepentía porque sí me gustaría aprender, ¿verdad? He tenido la oportunidad de viajar y pues eso es un, dice, andar uno fuera y no entender, ¿verdad? No es comprender. Entonces, pero al mismo tiempo me daba, me da miedo, ¿verdad? Al no poder aprender bien o las pronunciaciones o algo, pero vamos a empezar, ¿verdad? Ya nos animamos a decir que aquí estamos. Muchas gracias. Excelente. Let's see. ¿Qué me falta? Quiero ver. Muchos, ¿verdad? Me faltan muchos. Oh, por Dios, ¿cómo hacemos? Y quisiera ver. Bueno, buenas noches. Siga, dígame usted porque si no, ajá, que ya me, son varios, ajá. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer. Se me escucha bien. Sí, perfecto. Ok, mi nombre es Wilmer Menéndez. Me pueden llamar Wil o Wilmer. Soy de Armenia, Sonsunate. Pues, la verdad que este curso me cayó como anillo al dedo. Espero no solo quedarme en el primer paso, sino que terminar y seguir con los otros módulos. Estoy muy interesado en aprender. Me cuesta muchísimo el inglés porque he intentado, bueno, estudiando en la universidad me ha tocado que este, que pasarlos a copy-paste. Y la verdad, pues. Traductor de Google, ¿verdad? Sí pasa. Sí, entonces ha costado bastante. Pero de igual manera intento aprender. Hoy dedicarme solo a lo que es a la, digamos, a este idioma. Pues, espero aprenderlo y saber interpretarlo igual. Ok, excelente. Esperamos todos ahí colaborar. Thank you. Let's see Ingrid. No, Ingrid ya estuvo. No, ya estuvo, ya estuvo. Let's see Emerson también. Gerardo también. Karina también. Buenas noches. Mi nombre es María Carolina. Ajá. Soy de San Salvador, pero trabajo en, trabajo en, aquí en Acajuta. Así que, mucho gusto. Igual, he tratado de aprender siempre el idioma y me ha costado. Así que, bueno, vamos de nuevo a empezar ahí con la, con el ánimo de estarnos y, bueno, aprender todo lo que podamos. Vamos a terminar los 15 módulos. Eso. Esa es la actitud. Lo quiero ver con esa actitud. No se me vean a desinflar. Que cuando los voy, me los tengo que volver a encontrar. No se desanimen. Ok, let's continue. Let's see. Hablen ahí. Hablen que no ha hablado porque se me han perdido todos aquí. José, José Alfredo. Hola, buenas noches. A mí me gustaría que me digan, Alfredo, soy de Santana. ¡Eh! Igualito. Trabajo como. Me favor eso. El primer trabajo como desarrollador y me ha tocado algunas ocasiones de buscar muchísimo, muchísimo y alguna información no está en español, está en inglés y me ha tocado cruzar el Google Traductor y pues no ha traducido muy bien las cosas. Entonces me he quedado un poquito perdido en algunas ocasiones. Mi nombre es Ser. Y me ha tocado hacer la verdad. Ajá, a veces pasa. Mi nombre es Ser. Ajá. Ok, excelente. Thank you. Let's see. Carlos. Mauricio. Reyes. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Mucho gusto a ti, Ser. Mi nombre es Carlos Mauricio Reyes. Me gusta que me digan Mauricio, o Mau, o Mori, cualquiera de los tres. Estoy emocionado de ingresar a esta clase. Había tenido muchas ganas de poder encontrar la forma de tomar clases en inglés, ya que presencial es muy difícil. Estoy emocionado. En mi trabajo estoy rodeado de compañeros que entienden y hablan muy bien el inglés. Yo estoy ahí rezagado y quiero ponerme al día. Así que espero poder darlo todo y compartir momentos chéveres con todos y aprender. Hola, ¿verdad? Excelente. Me llegan. Me llegan. Yo de aquí me voy a ir curada de todo estrés. Ya ven. Candelaria, mucho gusto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Buenas noches a todos. Me llamo Candelaria. Bueno, es el nombre que más me gusta. Se pueden decir Candelaria o Candy. 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 Candy dijo, ¿verdad? Ah, excelente, ajá. Soy de Moncagua. Por ahí escuché que alguien también es de Moncagua. Miguel. No me vaya a odiar. ¿De dónde es Moncagua? San Miguel. Guau, imagínense qué genial. Yo creo que ni en sueño voy a conocer San Miguel. Que nos lleve a las cuevas. Sí, al Capulín. Sí, bastantes personas vienen de todo el país. Dicen que es bonito. Son aguas termales. Pues vamos a ir. Va la última clase. Vamos allá. Vámonos todos. Con todo y familia. Me imagino. Se vienen. Sí. Me avisan. Bueno. Primero Dios que sí. Vamos a terminarlo. Y este. Estoy encantada de. De ver que vamos a tener una maestra. Genial. La verdad que sí. Ahí sí soy muy informal. Ahí me dicen. Pues, o sea, no es que vaya a ser informal. Pero es que. Ay. Es que. Como les digo. Venimos de un día estresante. Y venir a fruncir la cara. Lo voy a aturdir. No puede ser así. O sea. Vaya. Y qué. Pues el logo. No. O sea, no. Porque. Yo sé que todos. Todos somos adultos que trabajamos. Estudiamos. Y por Dios. O sea. Qué difícil es el trabajo. Y a las ocho seguirme estresando. No. Así que. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Serán? Dice. ¿Enlaces diferentes? Con el mismo enlace. El mismo enlace es. Las clases. Métanse al mismo enlace. Si se meten a otro enlace. Van a estar solos. Una media hora esperando la clase. Una. Les voy a contar. Me pasó cuando empecé a trabajar aquí. Hago una nueva clase. Y yo sola. Esperando. Y los. Y los. Y todos los. Los jóvenes en otro lugar. O sea. Pasa. Y por eso les digo. Pasa. Y de repente. Ay no. Bueno. Hay. 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 Después les cuento mis tristes historias. Vamos a ver. Yesenia Iraeta ya habló. ¿Verdad? Jennifer. Hola. Buenas noches. Hola. 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 Mi nombre es Jennifer. De Navarro. Este. Un gusto a todos. Y. Bueno. Pues. La verdad que todos han visto algo muy cierto. Y es que el idioma inglés está bastante. Este. Demandado. ¿Verdad? Por tanto. Por la. El ámbito educativo. Como laboral. Así que. Es uno de los motivos. Por los cuales uno tiene que. Infulsarse. Y seguirse renovando constantemente. Pues. Para poder ser. Este. Seguir aspirando a algo mejor. Así. A mí no mucho. Me gusta. Porque. Me cuesta bastante. ¿Verdad? Pero. La verdad que. Si no. No lo. No se decide. Por invitar algo. A lo que le tiene temor. Nunca lo va a perder. Entonces. Yo estoy. Gracias a Dios. Por graduarme. De la licenciatura. En turismo. Y creo que. Es una de las cosas. Que. Es una de las cosas. Sí. Ajá. Sí. Necesito bastante. Entonces. Así que. Espero mantener la misma actitud. En todos los módulos. Es una gran oportunidad. Porque todos. Como bien lo dicen. Por cuestiones de tiempo. A veces uno no lo logra. ¿Verdad? Pero. Qué bueno. Que existan estos programas. Para que nos faciliten. A las personas. Que si queremos. Seguir aprendiendo. Algo constantemente. Nunca es tarde. Para aprender. Así que. Hay que darle con todo. Y si nos equivocamos. Pues. Ahí seguimos. Este. Aprendiendo. Y gracias a usted. Por la buena actitud. Que tiene. De enseñarnos. Como decía. Uno de. De. De los compañeros. Ahí. A veces. Los. Los maestros. Le. Le obstruyen. El. El deseo de aprender. Porque lo hacen. Un poco difícil. Pero. Y aburrido. No va a salir. Y aburrido. Es cierto. No. Y sabe. Que es el problema. Que. Uno desmotiva. Uno tiene la culpa. Muchas veces. Pero. Quiero que entiendan algo. Todos son chéveres. Los maestros. Que están en InstaFord. Si de repente. Alguien tiene un mal mes. Puede ser. Que sea. El mes. Que les tocó. Con ustedes. Pues lastimosamente. Puede pasar. Y. Que ni eso. Los desmotiva. Ok. Rodrigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh. Me gusta que me digan Rodrigo. Mucho gusto. Igual. Un gusto. Eh. Perdón que no puedo encender la cámara. Pero la tengo. Está arruinada la de la compu. Entonces. No puedo. Sí. Pero ya. Mañana. Pero siga hablando. Pero ya lunes. No me puedo poner la cámara. Excelente. Sí. Porque lo quiero conocer. Por lo menos la última clase. Allá. Debería desconectar todos. Ajá. Sí. Diga. Eh. Bueno pues. La verdad es que siempre. Eh. Me ha gustado el idioma. Ajá. He querido aprenderlo. Siempre he buscado como. Lugares. Donde aprenderlo. Pero nunca se me había dado una oportunidad. Así. Nunca había concretado. La verdad. Siempre había tenido otros estudios y así. Pero nunca me había metido como a inglés. Ya que. Prácticamente mi objetivo es para poderme ir a otro país. Entonces. Quiero aprender muy bien el inglés. Y. Y eso. Él nos manda algo. Cuando se vaya. Ajá. Al final de la clase. Todos dejen su dirección. Por favor. Y un número de contacto. Ok. Porque cuando Rodrigo se vaya. Que nos manden. Algo no se ha ido. Por eso no nos llaman nuestros familiares. Porque es solo para pedirle. Es broma. Mucho gusto. José Serafín. Hola. Buenas noches. Me escuchan. Sí. A la perfección. Hola. Mucho gusto a todos. Y buenas noches. Este. Pues. Aquí estoy. Bastante motivado. Para aprender este nuevo idioma. ¿Verdad? Y. Como no hay los objetivos. Ya. En esta etapa. Donde. Bueno. Tengo 28 años. Y es una etapa donde quiero lograr. Varios objetivos. Y uno de ellos. Es el idioma. Me celebro. Y. Bueno. Un gusto a todos. Y. Y. Echarle ganas. Bueno. Voy a decir que en una edad que estoy viejo. Porque ahí voy a tener problemas. Tampoco. No. Yo ya tengo 32. Y yo me siento como de 15. Casi 17. Mira. Hace un paréntesis. Qué triste. Va. Lo que llegamos después de los 30. Todo duele. Ya va. antes era así como los 40, los 50 eran los achacosos no niños, los 30 ya no era uno nada, vaya vaya, continuemos Lucila Buenas noches ahorita Buenas noches a todos y a todas Buenas noches es un placer conocerles y realmente ¿Sí se escucha? Claro que sí se escucha Bueno, muy feliz realmente de la oportunidad que en Zafor nos brinda pues motivar a cada uno de los compañeros y compañeras que lo aprovechen yo realmente pues dejé mucho tiempo sin aprovechar estos cursos hasta lamentarme pues la verdad es que perdí dos oportunidades laborales las cuales sí me duele el alma porque dígame usted ganar tres salarios mínimos o cuatro salarios mínimos y el requisito era un aprender inglés aunque sea el intermedio por lo menos y no saberlo y no saberlo créanme que dicen el tiempo perdido hasta los santos lo llora este créanme al inicio hay un bloqueo para mí grande es decir que la edad se me va a costar va a estar difícil y dije yo este día no yo tengo que irme quitando ese bloqueo yo puedo yo puedo yo voy a ser capaz la edad no me va a ser este no va a ser un obstáculo y yo lo quiero aprenderlo porque quiero aplicar nuevamente a esos lugares o sea no pierdo la esperanza verdad y si no es ahí pues será en otras oportunidades laborales pero si les digo me dolió el alma haber perdido esas dos oportunidades solo por no saber inglés así que los jóvenes que están en el grupo aprovechen yo sé que van a llegar cansados mil excusas van a tener pero créanme que estos cursos son caros este son carísimos usted lo busca afuera puchica 70 80 dólares mensuales y tiene que invertir en internet y aparte de eso o sea un gran gasto ir en como dicen viaje en el bus salir corriendo de un lugar para estar asistiendo a las clases y aquí pues está en su comodidad la comodidad del hogar el joven sí y no tenemos que pagar nada así que bueno yo agradezco inmensamente la oportunidad y bueno pues eso es lo que les quería decir que no pierdan las oportunidades que yo perdí ¿verdad? ustedes están jóvenes ¿cuántos años tienen? y hay que echarle ganas ¿cuántos años tienen? yo tengo 40 pues está viejísimos por dios santo yo no hombre niña si está joven sí pero créanme que ay sí me dolió el alma no yo sé pero mire a veces yo no sé si ustedes este son cristianos católicos la religión que sean haga su parte pídale a dios así y de lo demás se encarga a él así es así que relájese relájese aunque los trabajos ahora son bien tristes con 10 años de experiencia de 20 a 25 años de edad sí así que muchas gracias por la atención brindada pasen feliz noche ¿verdad? porque ya casi creo que termina la clase ay no pero sí mañana estamos presentes espérense que después de la presentación empieza el tema no solo unos 5 minutos más no solo unos 5 minutos más por lo menos para empezar es que no quiero que se me asusten es que ¿saben qué? esa es otra cosa si yo si empiezo a atacar los de inglés y ni siquiera los conozco ni siquiera sé cómo son sus personalidades ¿saben qué? cuando ustedes hablan yo los he analizado los he escuchado tal vez alguien está no sensible está sensible y empezar uno que ni el nombre sabe Emerson dígame Emerson no ahora me escucha ¿sí? hola solo tengo una duda perdón Lucila yo escuché bueno ella lo acaba de decir y por alguien alguien me dijo que mañana se iban a conectar pero yo tenía entendido que lunes a jueves o también mañana no se vayan a ir no se va va lo voy a aclarar mejor ahorita las clases de INSAFOR de inglés o corporativo son de lunes a jueves solamente va a haber una excepción de un viernes que es el viernes 25 el cumpleaños de Karina de Karina Villalta entonces nada más mañana el único viernes que nos vamos a conectar en todo el curso solo mañana de ahí a partir del lunes va a ser del lunes a jueves ¿sí? entiendo gracias solo es mañana ¿ok? ok ¿Fabio? Buenas noches Buenas noches Mucho gusto mi nombre es Fabio Leandro pues igual agradecido por la oportunidad de aprender inglés al igual que mis compañeros he estado escuchando los testimonios y pues el deseo de aprender es por las oportunidades laborales que he perdido por pues aspirar a un nuevo trabajo y pues la verdad que les soy sincero es primera vez que estoy en un curso de inglés formalmente y pues el deseo está de aprender como decía una compañera primero dar el primer paso ¿verdad? para poder aprender y pues quitarse el miedo y la verdad que estoy satisfecho con algunos logros que he tenido en mi vida pero el inglés es indispensable y pues por ahí vamos patojeando pero esperamos poner el teño y poder aprender más y más Excelente Thank you Luis Luis Banegas Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan? Sí, claro que sí Hola Hola Luis Flor García Hola Buenas noches Hola Buenas noches Un gusto En realidad me ha llamado bastante la atención tomar este curso y pues tratar de hacer las cosas de la mejor manera y echarle ganas como decían unos ahí no quedarlos a media eso es todo Eso es todo Van a haber bajones de luz van a haber tormentas que no nos van a dejar conectarnos van a haber muchas cosas ya empezaron a llover creo yo bueno Ya casi Así va poniendo el dedo no sé de clima la verdad pero probablemente así como está el clima del loco empiece a llover entonces que nada los desanime Así es Feliz noche Buenas noches Mar01 Chávez Hola Buenas noches Hola Mire mi nombre es Marisol Chávez al inicio cuando creé la cuenta no me dejaba poner ni uno ni el otro nombre y con una compañera vimos que al final poniendo como un abreviado si nos dejaba pasar así es de que quedó así pero sí agradecida pues con la oportunidad es algo una de las metas que tengo también ahí planteadas el idioma por crecimiento personal por una mejora en el trabajo y pues agradecida con la oportunidad que INSAFOR nos brinda de poder este tomar estos cursos pues y la disponibilidad de momento que lo podemos hacer desde la casa es una gran oportunidad pues y la posibilidad que nos da agradecida con ustedes y mucho gusto espero aprender muchísimo claro que vamos a aprender y mucho Luisito Luis Buenas noches Buenas noches Luis ¿Escuchas? Sí claro que sí perfecto les disculpen del caso creo que por problemas de red perdí la conexión no se preocupe mi nombre es Luis estoy contento de poder participar y pues espero dar el máximo para aprender por cuestiones personales me gustaría aprender mucho y dar lo mejor de mí excelente un gusto yo creo que todos hablamos ya ¿verdad? habrá alguno que se me ha quedado no se me vaya a sentir mal pero créanme que son un montón son 30 si se me vale ¿verdad? Ernesto sí ya habló Ernesto no todavía no profesor ah ya ve y no me dicen ya ve díganme buenas noches a todos primeramente mi nombre es Santos Ernesto Portillo me gusta que me digan Ernesto y darle gracias a ustedes por la oportunidad que me están dando de aprender inglés ya que esto me va a ayudar en ambiente laboral donde estoy trabajando ahorita yo trabajo promotoría para supermercados y ahí llega muchas personas del extranjero ¿verdad? aparte los ingredientes del producto la mayoría hoy está entrando en inglés prácticamente y uno se queda en las nubes entonces doy gracias por la oportunidad que me están dando de aprender inglés y solamente gracias excelente gracias gracias a todos y nos dio la clase ¿verdad? se le fue el tiempo y nos dio la clase sí pero los conocí y a veces a veces eso pasa nos somos nos somos empáticos y cuando yo no soy empático es por gusto no me puedo relacionar ahorita yo necesitaba escucharlos necesitaba conocerlos vi las personalidades de ustedes uy como que bruja no, no es eso sino que es cuestión de interactuar y Karina se ríe como que bruja no, no es eso sino que al final yo necesito conocerlos yo necesito conocerlos para ver qué tipo de actividades puedo traer para ver qué tipo de o sea los temas ya están estipulados pero incluso qué temas puedo adicionar para ustedes no es tatuaje me manché me manché con tinta y está toda tatuada perdón que no me había fijado ok un placer enorme vamos a cantarle a Karina ok así que todos abran el micrófono así que entonen si no échense un traguito de agua aunque sea para que no nos salga la gallinita 1, 2, 3 happy birthday 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 yeah ya no ya no desalificaron gracias nos trae pastel nos trae pastel claro, claro que disfrute Karina, que disfrute gracias feliz cumpleaños disfrute la vida feliz cumpleaños feliz cumpleaños en inglés, feliz cumpleaños gracias gracias ok guys cuatro minutos ok for tomorrow you have a homework tienen tarea para mañana mejor hubiera dado la clase no, no le escriban simple y sencillamente lo van a hablar ok, necesito que me hablen de ustedes vamos a decir my name is Ana I am I am 32 years old I am from Santana I am married felizmente casada no está ni mi esposo que me escuche felizmente I am married I have a little daughter she is casi tres años el otro mes entonces vamos a decir she is three years old I don't have pets no tengo mascotas no me alcanza el dinero mentira eso lo bromeo también también no crean ok que más puedo decir I am I am shy soy tímida aunque no lo crean soy tímida I am shy I am tall I am queriendo bajar de peso I am a little fat si yes eso quiero que hagan que me cuenten de ustedes mañana vamos a hacer eso ok my name is I am y si no se la estructura pues se la voy a escribir perdón perdón aquí estamos ok my name is my name is I am por ejemplo treinta y dos cheers all puede sabe que puede hacer oraciones por separado porque a veces nos cuesta conectar y no se preocupe si le cuesta conectar una oración ahorita vamos empezando entonces vamos a decir my name is Ana my name is Ana I am 32 years old I I live in Santa Ana ahí depende de donde usted vive ¿verdad? I live with eso significa yo vivo con my no sé con quien usted vive ahí va a poner I like to ¿qué le gusta hacer? I like to eat como I like to eat I like to dance I like to sing no me van a poner que le gusta cantar porque no no, no salió no se la valgo I like to sing I like to dance I like to play I like to go out with my friends me gusta salir con mis amigos I like to go to the beach todo eso eso quiero para mañana no lo escriban no se estresen simple y sencillamente incluso le toman una foto a eso y ustedes ya lo ponen con su información poco a poco yo no sé conectar todavía teacher no se preocupe vamos a hacer oraciones por separados my name is Ana I am 32 years old I live in Santa Ana I live with my husband and my little daughter I like to cook yes todo eso lo que nos gusta quiero ver me escribieron feliz cumpleaños siguen diciendo feliz cumpleaños ok entonces eso vamos a hacer para mañana ok ya se nos acabó la hora súper rápido una consulta hola dígame este como ya tenemos despejado lo que son las lecciones esas lecciones también son como tareas que podemos ir como haciendo ok les voy a aclarar no se me vayan a ir porque esto va a ser informativo los temas los temas que yo les doy no son temas random no son temas que yo los elijo sino que son temas que están dentro de la plataforma a la que ustedes pueden accesar lo único que van a ver diferente y que yo voy a hacer es que yo le voy a agregar cosas porque porque acuérdese de que en una plataforma es es restringida o sea no no está es el extracto en cambio yo les voy a explicar más incluso les puedo dar otros ejemplos pero aquí va la explicación la clase para que es para que usted adquiera el conocimiento para que usted despeje dudas y usted pueda hacer la plataforma para que usted pueda llenar los ejercicios de la plataforma por ejemplo el verbo to be un ejemplo verbo to be ahí va a aparecer en la plataforma dan una explicación breve de unos 3-4 minutos después de eso aparecen ejercicios ya se fijaron si eso es lo que vamos a hacer usted que es lo que va a hacer tomar sus clases retroalimentarse con la plataforma o más bien porque algunos van avanzados entonces primero reciben plataformas retroalimentan con la clase y completan la plataforma que es lo que pasa con esa plataforma esa plataforma incluso les da la oportunidad de equivocarse y ustedes pueden corregir y eso no tiene chiste si tiene chiste porque al final usted lo que necesita saber es me equivoqué pero como es la forma correcta ah es esa entonces que va a pasar ya no voy a volver a cometer el error porque ya aprendí como es y cuando yo termine la plataforma son 5 secciones por curso al final eso me da la oportunidad de que de adquirir un diploma y ese diploma para que sirve para anexarlo en su hoja de vida porque va a venir alguno de ustedes y va a decir ay yo tomé cursos de inglés a de veras enseña ay como no terminé la plataforma no los imprimí si me entiende o sea todo es importante pero para usted adquirir su diploma necesita completar la plataforma porque al final de cuando usted ya la tiene completa eso le da acceso para su diploma y el diploma que es es su constancia que usted ha cursado que en este caso sería ¿cuál sería el curso que están llevando ahorita? recipiente uno ¿verdad? entonces si es necesario por eso le digo si ustedes tienen dudas pregúntenme pero si es necesario que vayamos completando la plataforma incluso si usted quiere mañana revísala y si usted tiene alguna pregunta desde ya la puede hacer con gusto Emily si yo tengo una duda entonces la la primera dentro de la plataforma la vamos a llenar el día de ahora o el día de mañana o como bueno le voy a decir lo que pasa cada quien trabaja su ritmo probablemente para algunos va a ser fácil completarla sin haber recibido esa clase si me entiende puede ser de que alguno de ustedes la abra mañana y la complete las cinco secciones si me entiende eso es su ritmo perdón pero en este caso bueno yo por ejemplo en mi persona yo quisiera ir como al ritmo suyo en que clase recibida pues completar la completar la el ejercicio pero esa es mi pregunta o sea ahorita por el momento no vamos a tocar nada hasta el día de mañana si usted nos lo indica porque la la primera clase es my name is lo que estamos viendo esa es la primera clase prácticamente vimos un poquito sí pero mañana la vamos a practicar entonces lo que podemos hacer es yo voy a ponerle digamos sección uno tal y tal según la clase que yo vaya dando para que ustedes se vayan ubicando de dónde es que yo tomé el tema para que ustedes vayan completando para que mañana empiecen a trabajar en ella ¿les parece? ok ¿alguna otra pregunta? fíjese Fabio que eso es bien difícil es bien difícil porque le voy a decir se va a dar cuenta de que como le digo para que no se escuche grosero todos tenemos un ritmo ¿en qué sentido? probablemente un ejemplo probablemente Carlos no pueda llenar la mañana porque tiene que trabajar hasta noche mañana pero Sandra si puede entonces es bien difícil llevar el mismo ritmo ahí lo único lo único que podemos hacer como yo le digo si usted desea ir al ritmo de la clase lo puede hacer y si usted piensa que es fácil digamos los temas que están dentro de la plataforma y usted los termina antes perfecto pero usted se queda en las clases ¿qué? retroalimentando porque acuérdese de que la plataforma solo da de 3 a 4 minutos duran los los videos que ahí están o la información y en cambio una clase es una hora que usted interactúa hace actividades de listening speaking y todo eso ¿Sandrita? Sí maestra fíjese que estuve yo viendo las lecciones y estuve ahí traveseando y por ejemplo en la primera lección ahí menciona un audio igual lo mismo cómo podernos presentar en inglés y estaba bien bonito pero ahí menciona cuatro preguntas no sé quizás porque no no indagué un poquito más quizás no sé a qué se refería esas cuatro preguntas a lo mejor hay que contestarlas o así hay que ir lección por lección porque ahí mismo decía en el audio que yo ese audio lo podía lo podía escuchar yo las veces que yo quisiera para repasar para repasar entonces mañana mañana voy a ver si ingreso un poquito más y y y ver qué qué más tiene incluso eso mañana lo que podemos hacer es le vamos a dar un trate de traten de estar temprano mañana vamos a ingresar a la plataforma para ver más o menos de qué se trata para ustedes es nuevo de más o menos ver cómo es el mecanismo de cómo se completa incluso sí mañana hacemos eso perfecto Vanessa sí maestra fíjese que quería comentarle que el día de mañana no voy a poder asistir a la clase porque ya tenía un compromiso entonces para no perdérmela o saber de qué de qué va a hablar mañana no sé a dónde podría ver la clase o si la va a grabar la grabó y la voy a subir a youtube en el mismo link se fijó ahí dice url de video youtube parece que dice ahí mismo le da click usted ahí van a estar todas las clases yo la tengo yo la voy a subir ahora sí bueno esta esta sí no o sea no hemos hablado mucho al menos al final la clase pero mañana mañana sí mañana sí vamos de lleno y la puede ver en youtube para repasar pues ok gracias un gusto si no me mando un mensajito y yo les mando el link del video en este mañana en la noche verdad sí está bien bueno gracias una pregunta con gusto una pregunta no alguna otra pregunta no ok guys nice to meet you un placer see you tomorrow god bless you ok espero verlos mañana see you tomorrow bye bye take care welcome bye 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 good night bye 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 bye